La Higuera de la Casa Esta noche vamos a hacer un cuento de José Mauro de Vasconcelos que seguramente muchos de ustedes lo pueden recordar por mi planta de naranja lima. Este cuento habla de un árbol. Había una vez una casaquinta llena de árboles. El lugar era una especie de paraíso. En el patio había una higuera que en marzo daba higos carnosos. La higuera era el refugio del nene de la casa, del pequeño Juan. Todas las mañanas Juan se trepaba a la higuera y si no lo llamaban para almorzar era capaz de pasarse el día ahí arriba. El nene y el árbol eran capaces de entenderse de una manera única. Hablaban. Les encantaba estar uno en compañía del otro. Una mañana el árbol supo que al nene le pasaba algo y esperó hasta que el nene dijo Mamá estaba enojada, habló de deudas y el árbol dijo ¿Volvieron a pelear tu papá y tu mamá? Sí, dijo el nene. Mamá dijo que papá tenía que dejar de ir al casino y un montón de cosas que no entiendo. Cuando se pelean se olvidan de mí. Si no fuera por vos, higuera, yo no tendría a nadie en el mundo. No digas eso, dijo la higuera. Los adultos siempre gritan, pero después se calman. Pero Juan no estaba tan seguro. Si eso es ser un adulto, dijo, prefiero no crecer. Y la higuera dijo No, vos vas a ser un hombre valiente y honesto. Juan, yo te conozco. Y enseguida, para que a Juan le cambiara la cara, la higuera dejó caer un fruto maduro. Entonces Juan mordió el higo y al segundo ya estaban hablando de otra cosa. Eran muy amigos Juan y la higuera. Pero al día siguiente Juan llegó al árbol llorando. Dijo Mamá y papá se van a separar. Me van a meter de pupilo en un colegio. No, dijo la higuera, no, no puede ser. Y Juan dijo Yo no quiero, no me quiero ir de la quinta, no quiero dejar de estar con vos. Esa misma tarde vinieron a buscar a Juan y la higuera sintió que se moría de tristeza cuando el auto se alejó por la calle de tierra con el pequeño Juan llorando en el asiento de atrás. El tiempo pasó y todos los años el árbol esperaba que su amigo volviera pero no pasó nunca. La soledad envejeció el corazón de la higuera. Su tronco se puso lleno de nudos y los higos fueron cada vez menos. Ya nadie vivía en esa quinta y el encargado no se ocupaba de mantenerla. La higuera miraba muda la decadencia y el abandono a su alrededor. Un otoño en el que sus hojas empezaron a caerse solas amarillas y feas el encargado decidió que el árbol se estaba secando y que había que tirarlo abajo. Ese mismo día la pobre higuera fue reducida a un tronco en el medio del patio. Pero así y todo ella seguía aferrada a sus raíces y no dejaba de pensar en Juan en su mejor amigo. Ahora Juan estará hecho un hombre pensaba la higuera. A lo mejor ya se casó tal vez ya tiene hijos. Y la higuera decidió vivir hasta que Juan volviera. Quería volver a verlo y después ya no le importaba nada más. Y un día Juan volvió. Ya era un hombre. Ella lo vio parado en el patio conversando con el encargado. Lo reconoció por la voz. Sus ojos estaban tristes y tenía el pelo corto y oscuro pero era él. Parecía cansado. Le estaba diciendo Juan al encargado que sus padres le habían dejado en herencia esa quinta y que él tenía que venderla. Después de un silencio Juan miró el patio. Hay algo que falta en este patio, dijo. Pero no sé qué. Sí, dijo el encargado. Hay varias plantas que ya no están porque juntaban mugre. Juan pensó un instante, bajó la vista a sus pies como si intentara recordar algo y después se acercó con pasos seguros al tronco solitario de la higuera en mitad del patio. La higuera supo que el momento que tanto había esperado estaba a punto de suceder. Tenés razón, dijo Juan. Deben ser unas plantas que estaban en este sector. Después levantó un pie, apoyó la suela del zapato en el tronco de la higuera sin reconocerla y se ató los cordones. Casi de noche volvió a la capital donde vivía en un departamento con su mujer y su hijo, un nene hermoso de cuatro años. Juan le dijo a su mujer que había puesto en venta la quinta y que comprarían con el dinero un departamento más grande. De verdad, Juan, dijo la mujer, ¿por qué no compramos una casita con jardín, una casa con árboles? Nuestro hijo es todavía muy chico, a todos los chicos le gustan los árboles, conversan con los árboles. Juan le interrumpió, riéndose. ¿Qué película viste? Le dijo. Un departamento es más práctico, además es una buena inversión. Y yo también fui chico y no me pasó ninguna de esas pavadas que estás diciendo con ningún árbol. Todo eso es literatura, amor, dijo Juan. Y en ese momento, unos kilómetros al sur, en una quinta a oscuras, el corazón de una higuera se murió de tristeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!